Las fiestas de fin de año se acercan y el caos vehicular se siente en toda la capital. Distritos como Miraflores y San Isidro han implementado estacionamientos rotativos gratuitos para brindarles una solución a los automovilistas que no encuentran espacios para dejar sus vehículos. Cualquier usuario puede venir a estacionarse pero tiene un tiempo límite de dos horas para que siempre existan lugares donde poder estacionar el distrito para hacer cualquier actividad financiera, comercial o de cualquier tipo o los propios vecinos. Hemos llegado a la avenida Santa Rosa, cuadra 5 en el distrito de San Isidro y hemos encontrado estos estacionamientos rotativos. Consiste en cuatro horas de estacionamiento para los residentes del distrito y dos horas para los no residentes. De lo contrario, se exponen a multas del 20% de una UIT y a la temida grúa. Sé que es una multa grande porque a unos amigos les pasó, ¿no? Es hasta 800 soles la multa si te pasas del tiempo, si no eres vecino. Bueno, yo soy vecina de San Isidro, ¿no? Yo creo que no deberían haber diferencias, lo que deberíamos tener es acceso más a estacionamiento. Miraflores cuenta con 1.764 aparcamientos gratuitos distribuidos en 48 puntos estratégicos, mientras que en San Isidro hay 1.371 estacionamientos en 13 ejes. Hay personal capacitado en todos los ejes que tenemos estacionamientos que controlan desde el ingreso del vehículo hasta el término de su estacionamiento, ¿no? Hay una tolerancia después de las dos horas, que son 15 minutos, y después de esto se hace un reporte a la central para que venga el personal de fiscalización y aplique las sanciones correspondientes. En el futuro se implementarán sensores para controlar el tiempo exacto en que los usuarios utilizan los aparcamientos gratuitos. A días de la Navidad muchas personas vienen al distrito de Miraflores a hacer sus compras. Resulta que en el óvalo Gutiérrez encontrar una cochera es bastante difícil y el precio, ni qué decir, 30 soles la hora. Me parece el colmo pagar lo que tenemos que hacer por hora, y no solamente por hora, hay muchas cocheras que son por minuto. En sí hay unas que son extremadamente caras, lo que sí se han quitado muchos espacios, por ejemplo en el parque Kennedy, antes se podían estacionar en la parte del McDonald's por ahí. Tome sus precauciones en estas fiestas navideñas. Recuerde que los estacionamientos rotativos pueden ser usados en un tiempo máximo de cuatro horas para residentes y dos horas para no residentes. Evite multas que podrían superar los 800 soles. Gracias. 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 Gracias.